Y ahora Habla Maripaz ¿Y? ¿Qué tal? ¿Está tu vieja? ¿Qué pasó? Está el microbusero en la puerta. ¿Qué hace ahí? Ay, Maripaz Creo que la cerró el viento, ¿no? Estoy tan grande ¡Tito! Sí, soy yo ¿Tú lo invitaste? Sí, mi amor ¿Él es la persona especial? ¿Especial? Sí, él es ¿Especial él? No entiendo nada Ah, ahorita te voy a explicar Por favor, Tito, pase Sí Permiso ¿Por qué dijiste que la persona es especial? Tranquila, tranquila Ven, yo, ven, tranquila Sí Por favor, toma asiento Hablando de tomar, no tendrás algo de tomar Estoy con una Cecilia brava Sí, 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 claro Maripaz, ¿tú le podrías traer un vasito con agua por favor? No, no, no Agua no Me da maceta Es que aquí solamente tenemos agua No tomamos gaseosas Ni refrescos azucarados Y mucho menos alcohol ¿Alcohol? No, no, no ¿Quién quiere alcohol? No, no, así está bien, gracias Mamá, ¿me puedes explicar qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay, qué pasa, qué pasa! ¡Ay, mi estómago! ¿Estás bien? No, no Es que cuando estoy nervioso se me asoma la nutria ¡Rápido, en el baño! ¿Dónde está? ¡Por allá, por allá! ¡Ay, se me sale! ¡Ay, no! ¿Qué dijo de una nutria? Yo tampoco entendí No sé, mamá No me gusta ese señor O sea, no es que me parezca mala persona Ya me defendió y todo Pero como que no le conocemos de nada, ¿no? No sé Contesta, contesta, por favor, contesta ¿Aló? ¡Teresa! ¡Teresa, la fregué! ¡La fregué con maripadas! ¿Pero qué hiciste, insensato? ¡Todo el tiempo invertido en ti se fue al water! ¿Cómo sabías que estoy en el baño? ¿Qué estás haciendo en el baño? Lorena me invitó a su casa Que le diera la verdad a maripadas Y me puse muy nervioso Y no sabía qué decir Y de pronto se me empezó a asomar la nutria ¡Qué desagradable! ¡Calla la boca, asqueroso! No te habrás expresado así Delante de tu hija y su madre, ¿no? Ay, Tito, por Dios Sal y arregla todo ¡Escúchame! No, 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 no Todo está perdido Te tengo que dejar Me está entrando una llamada de la Yuli Te tengo que... ¡Chao, chao, chao, chaoito! Permítanme felicitarlas Tienen un inodoro de primera El poder de succión es tremendo El asiento súper cómodo La porosidad del papel higiénico Muy agradable Suave al tacto Y el aromatizador Infalible Me imagino que ya te sientes mejor Sí, salió todo Parecía una máquina de... Tito, 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 Tito Yo creo que podríamos pasar Al comedor, ¿verdad? Hijita linda ¿Me ayudas a sacar el pollo? Sí, sí, sí Vamos, mi amor ¿Se habrá lavado las manos? Tranquilo, Tito, tranquilo La Tere tiene razón No, no todo está perdido Tú puedes arreglar esto Vamos ¡Vamos, por favor! Tito, Tito, Tito ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Todo pasa el tiempo Y todo va cambiando Ahora no dejo de pensarte Todo lo que me perdí Me despierto siempre con una sonrisa Tú eres el motivo que me inspira Son muy agradables las fotos que tienen ahí Ah, sí, las escogió mi papá Él las escogió, las enmarcó y bueno, yo las puse ahí Tu papá debe ser muy amoroso En realidad era, falleció hace tres años Lo siento mucho Y pobre tu mamá, enviudar Mi mamá murió antes Sí, y mi abuelo murió de pena Es que eran muy unidos, se querían mucho Estaban todo el tiempo juntos Sí, y ahora solamente somos mi mamá y yo Ah, bueno, y mi hermana Y yo Quiero decir, y yo también soy huérfano como tu mamá ¿Por qué estás aquí? Maripaz Ay, perdón mamá, es que no sé, no soy tonta Acá pasa algo Ay, no ¿Ustedes son enamorados? No, no, no No, no, no No, Maripaz No Pero sí nos conocíamos antes Lo sabía ¿Qué sabías? O sea, no sabía, pero todo era muy raro ¿Dónde se conocieron? En una fiesta Yo le voy a contar No, yo le voy a contar, Tito, por favor Mamá, mamá, deja que Tito hable Tu papá Tu papá no está muerto ¿Qué? ¿Qué novedad? ¿Ya lo sabías? No me dijiste que le habías dicho que su papá Te lo dije para despistar Eh, ya sé Eres amigo de mi papá Tibio, tibio ¿Su hermano? Su primo Su primo Tito, ¿te gustó el pollo? Yo creo que... No sé si quieres un poco más o ya te lo repito ¿Qué pasa? ¿Yo? No Ah, no No me digas Que él es el de la locura de fiestas patrias La locura de fiestas patrias No puede ser ¿Tú eres el rockero norteamericano por el que mi mamá se volvió loca de pasión? ¿Qué cosa? No, no Maripaz Yo no soy rockero Ni norteamericano A ver, un ratito, por favor Un ratito, Maripaz Mi amor Simplemente nos gustamos Y pasó Pasó solamente una vez Y estábamos borrachos Y yo le conté la verdad Porque no quiero que cometa el mismo error ¿Cómo? ¿Cómo cometer el mismo error? Obviamente de acá a algunos años No, no estoy... Serán 20 por lo menos Es una niña todavía No sé cuánto soy mentira Por favor ¿Hace cuánto sabías que mi mamá había quedado embarazada de mí? Hace poco Mi amor Yo lo busqué porque este es tu último año de colegio El próximo año empiezas la universidad Y en realidad yo... Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para eso Sé que soy solo un microbusero Pero yo te juro, Maripaz Que me voy a sacar el ancho Para que tú puedas ir a la universidad que más te guste Yo no quiero nada de este señor No, pero ¿por qué te molestas conmigo? Yo recién me acabo de enterar Si yo hubiera sabido Yo te hubiera reconocido Y hubiera estado presente en todos los momentos de tu vida Mi amor Tito tiene razón Mamá, no me hables ¿Te callaste tanto tiempo? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? Yo estaba bien así Los dos me han fregado la vida ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? ¿Por qué decirme ahora que este señor era mi papá? Gracias por ver el video.